Y el hombre dijo, hágase el automóvil. Y el hombre vio que el automóvil no solo le servía para desplazarse, sino también para divertirse. Entonces el hombre descubrió el placer de conducir un deportivo. Pero los coches se movían quemando combustibles fósiles, por lo que el planeta se quejó. Y dijo Ferdinand Porsche, hagamos un híbrido. Pero los híbridos parecían aburridos. Hasta que mucho después los ingenieros vieron que los híbridos también podían ser deportivos, incluso podían utilizarse en competición. Entonces en Porsche dijeron, las carreras están muy bien, pero lo que tenemos que hacer es ofrecer coches con el inconfundible carácter de Porsche y a la vez el respeto por el medio ambiente que el planeta Tierra necesita. Así nacieron las primeras versiones híbridas del Panamera y del Cayenne. Pero la competencia también hacía coches parecidos, incluso más avanzados. Y aunque los rivales no tuvieran el carácter deportivo de un Porsche, no era suficiente. Había que hacer un superdeportivo estratosférico. Demostrar toda la capacidad tecnológica de Porsche. El resultado fue el 918 Spyder, un biplaza híbrido enchufable con aerodinámica activa, carrocería y chasis de materiales ultraligeros y unas prestaciones siderales gracias a la tracción integral que aportaban los dos motores eléctricos más un V8 de gasolina que sumaban 887 caballos. Los había más potentes, quién sabe, si más exclusivos, pero no tan eficientes. El 918 solo emitía poco más de 70 gramos por kilómetro de CO2. Y a ver quién era capaz de notar diferencia entre tener más o menos de 900 caballos. Ya tenemos un híbrido enchufable capaz de hacer más de 30 kilómetros en modo eléctrico. Sin embargo, del 918 solo se fabricaron 918 unidades. El Panamera y el Cayenne híbridos tenían que mejorar en respeto medioambiental. Los nuevos Panamera y Cayenne híbridos deben contaminar menos y mejorar su autonomía en eléctrico, ser más potentes y las baterías tienen que recargarse en casa o usando el motor de combustión. No había más que hablar, el Panamera seguiría siendo con su propulsión trasera la berlina deportiva de Porsche y el Cayenne con su tracción total el Porsche de los todoterreno. Pero ahora los dos compartirían el mismo sistema de impulsión. Un motor V6 de gasolina y otro eléctrico capaces de generar 416 caballos, todo ello con unas emisiones y con un consumo increíblemente reducidos. Por eso, aunque ni el Panamera ni el Cayenne híbridos eran precisamente coches baratos, los ingenieros habían logrado no solo mejorar la innata deportividad de Porsche, sino combinarla con un importante efecto colateral. No tener que pagar impuesto de matriculación a pesar de su impresionante potencia. El final de esta historia es que muy probablemente el resto de marcas reaccione, pero de momento hay un hecho indiscutible. Con las versiones híbridas del Cayenne, el Panamera y el espectacular 918 Spyder, no hay otra marca en el mundo como Porsche con una gama tan amplia capaz de combinar deportividad y respeto por el medio ambiente. ¿Quién dijo que era imposible hacer compatibles el respeto al medio ambiente y los deseos de los entusiastas del motor?